Habíamos concluido en la parte relativa a cómo se organizaban, ¿verdad? O sea, cómo se integraban, perdón. Cómo se integraban cuando hablamos de la elección popular, elección por el mismo legislativo, nombramiento a la corte, también vemos lo que es la elección por concurso. Creo que ahí habíamos concluido con ese tema, ¿verdad? Ahora veamos qué clases de órganos originales hay. Clases, fíjense bien, aparte es cómo se integran y aparte es clases que hay. Y vamos a ver, entre las clases encontramos primero los órganos colegiados, los órganos originales unipersonales. Escuchen bien, órganos originales unipersonales. ¿A qué se refiere eso de unipersonales? Pues se refieren que al frente del tribunal o del juzgado, como se le llame, solo existe un juez, o sea, una persona la encargada de administrar justicia. Claro, él tiene su personal auxiliar, como ya lo mencionábamos en otras ocasiones, hay un secretario o secretaría que le auxilia, hay oficiales, notificadores, comisarios, pero esas son funciones de auxiliatura. Ahora, la función de administrar justicia, la función de resolver los casos le corresponde al juez. Y en estos órganos unipersonales, uno, ahora un y uno, quiere decir que al frente del mismo solo hay una persona. Como toda organización, como toda forma de integrar los tribunales, pues tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas. Por ejemplo, ¿qué ventajas tiene un órgano unipersonal? Bueno, una ventaja es que en primer lugar es económico para el Estado. Para el Estado es cómodo, o como podríamos llamarle, repitiendo tal vez, es económico, pagar un solo juez que pagar varios. Entonces, es económico. Una de sus ventajas es eso, que es económico. Una segunda ventaja que encontramos, aparte de ser económico, es que es más rápido el trámite. ¿Por qué es más rápido? Porque el juez, como es uno, no tiene que consultar con nadie, no tiene que discutir con nadie los procesos, sino solito él. Entonces, es más rápido, es más rápido. Analiza, resuelve y ya. Esas son las ventajas. Tiene sus ventajas, pero también tiene otra ventaja más. Para el órgano que lo escoge, o sea, el órgano del encargado es escoger a los jueces, y como vimos en el caso nuestro, corresponde a la Corte Suprema de Justicia, es más fácil escoger un juez que varios. O sea, hay una selección más efectiva o eficaz de una sola persona. Así de simple. Una sola persona es más fácil. Para la Corte es más fácil. En un grupo de diez o quince, escoger a uno. Que en un grupo de diez o quince, escoger tres jueces, como son los tribunales colegiados que ya mencionamos. Lo importante acá es que ustedes tengan en mente unipersonal uno. Al frente está una sola persona, que es el juez. ¿Cuál es su función? Ya la hemos mencionado. Administra justicia. Esa es su función. Administra justicia con sus respectivos auxiliares, desde luego. Aparte de eso, él siendo una persona no puede diluir la responsabilidad en nadie más. Solo él no puede decir, bueno, aquí no soy solo yo, también está el secretario. No, ellos solo son sus auxiliares. Él es la única persona que responde por lo que sucede en el tribunal. Es decir, la responsabilidad es única, es exclusiva de él. Esas son las ventajas que se le mencionan. La responsabilidad es rápido, no se discute, es económico para el Estado. Pero también tiene sus desventajas. ¿Dónde están esas desventajas? Pues lo primero es que como es solo una persona, puede cometer errores en interpretar la ley. Y recuérdense, ya lo he mencionado, que en algunos tribunales de inferior categoría, no necesariamente tiene que ser abogado. Ya hemos citado algunos casos en que en los pueblos, la mayoría de jueces para la obra del casino, pero la mayoría, un tiempo atrás, eran abogados, estudiantes de derecho o personas que tenían un grado académico de nivel medio porque no se iba nadie para allá. Entonces, la preparación académica es un problema. Eso implica que pueda cometer errores en su función, interpretar incorrectamente la ley. ¿Por qué? Porque una persona que no estudia derecho, pues no conoce los métodos para interpretar. Los métodos que mencionamos no saben qué es el método gramatical, no saben qué es el método lógico, qué es un sistema. La ley no desconoce todos esos puntos. Ya explicábamos que la ley es un sistema para poder interpretarla. Eso puede fallar en un tribunal unipersonal de inferior categoría. Errores, equivocaciones se pueden dar. Además de eso, se pueden cometer delitos. No escuchamos mucho en las noticias de eso, ¿verdad? O también, en los mismos compañeros que estamos en este mundo, encontramos que se pueden cometer delitos como juez. ¿Y cuáles son esos delitos? Pues los comunes, es el cohecho y el prevaricato. Esos son los delitos que van en contra de la administración de justicia. ¿Y en qué consiste cada uno de ellos? Bueno, mire, el cohecho es que la persona pida, el juez, el titular del órgano judicial, pida dinero o prebendas a cambio de fallar en determinado sentido. Es cohecho activo, porque él está pidiendo. Pero también hay cohecho pasivo. Cuando a él le ofrecen, es cohecho pasivo. Le ofrecen el dinero y él por ese dinero puede hacer algo indebido. Claro, por lo menos gracias a otros que son los menos los que hacen eso, pero se ha dado. Ese es el cohecho. O sea, pedir dinero o dávidas o recibirlas a cambio de emitir resoluciones a favor de determinada persona o en determinado sentido, cohecho. El prevaricato, pues es comitir ley de sentencias o resoluciones contrarias a la ley. Puede ser por ignorancia, especialmente al prevaricato, muchas veces por ignorancia. Se emiten sentencias, se emiten resoluciones que no tienen absolutamente nada que ver con la ley. Se apartan totalmente de eso. Es prevaricato. Y muchas veces este cohecho y ese prevaricato van unidos. Porque dice, bueno, yo le doy dinero y quiero una resolución, una sentencia. En este sentido se dan los dos casos a la vez. Entonces es un problema eso. Además de eso, como les decía, errores. Errores se pueden cometer, son desventajas. Es un tribunal unipersonal. Pero a la par de esos tribunales unipersonales están los que se llaman colegiados. Cuando hablamos de colegiados, colegio, bastantes. Los tribunales colegiados están integrados por más de una persona. Siempre o generalmente son números impares. Tres, cinco, siete, nueve, once, trece, quince, lo que sea. Pero ese número impar, ¿por qué razón? Porque hay que discutir los asuntos. Hay que discutirlos. Y muchas veces alguno de los que están ahí en el tribunal por ser colegiados no está de acuerdo. O en otro, bueno, dos votos en contra de uno. Porque se da eso. No tienen el derecho a las personas a razonar que no están a favor de la interpretación que se está haciendo. Pero siempre es número impar. Toda la vida. Y ya mencionamos y leímos en la ley y en la Constitución que en el caso de la Corte Suprema de Justicia Nuestra son trece. Es impar. A la hora de discusión pues serán los votos siete contra cinco, ¿verdad? O seis, perdón, siete contra seis, pero no, que son trece. Por lo menos para que una resolución se haga por mayoría. Así se le llama. Cuando hay alguna persona u otra que no está de acuerdo y la mayoría vota y dice por mayoría. Cuando todos están de acuerdo se dice por unanimidad. Es decir que todos están de acuerdo en la resolución. Esos tribunales colegiados se dan especialmente en las salas de apelaciones o tribunales de igual categoría que se le llaman. Esas salas de apelaciones las leímos en la ley de la Unión Judicial del otro día y vimos que están integrados por tres personas. Las salas de apelaciones, un presidente y dos vocales. Y vimos también como la constitución señala que se eligen además suplentes, dos suplentes por cada tribunal. Esos son los tribunales colegiados, no se les olvide, ¿verdad? Que también se llaman de doble instancia y vamos a ver en qué consiste la doble instancia. ¿Qué ventajas tienen estos tribunales colegiados? La ventaja que tienen es que las resoluciones dan más confianza. ¿Por qué dan más confianza? Porque son tres personas o cinco personas o más personas las que discuten y llegan a un consenso. A veces uno solito se pierde en el camino, discute y todo, y resulta que no encuentran la forma de resolverlo. Entonces, hay otros dos más, tienen los mismos conocimientos jurídicos, la misma experiencia, y entonces van viendo cómo acomodan bien el fallo a la ley, cómo la interpretan correctamente. Y si no hay un fallo, cómo la integran, cómo manda el artículo décimo, para poder el conocimiento de la corte y que haga uso de su iniciativa de ley. A eso se refiere los colegiados, ventaja. También hay otra ventaja y aparte de eso, de que da más, como digo, a las personas les da más seguridad. Tiene la ventaja un tribunal colegiado de que revisa, fíjense bien, revisa lo que hace un tribunal inferior. O sea, por el recurso del apelatio, se recordarán ustedes la famosa apelatio, ya vimos el apelatio, la apelación del derecho romano, a través de ella llega ahí con ellos expedientes, las personas manifiestan que están inconformes por un fallo, pues ellos tienen también entre sus emociones revisar, revisar. No se les olvide. Además, otro importante, cuando entra un alcolegiado, se vuelve complicado para las personas interesadas en un fallo a su favor o de determinada forma, inducir al juez a cohecho o a prevaricato. No es lo mismo tratar de, llamémosle así, simplemente sobornar a un juez. No es lo mismo que hacerlo con tres, con cinco, con siete, o en el caso de la Corte Suprema Nuestra, que está integrada por trece personas. Ayer en las noticias, por ejemplo, escuchaba que con lo que está ocurriendo en Honduras, que en Honduras son quince magistrados de la Corte Suprema. Pues imagínense qué problema sería para alguien que quiera sobornar para que inducir al juez a cohecho y al prevaricato. Entonces, elimina esa posibilidad de que haya cohecho y haya prevaricato. No se les olvide lo que es el prevaricato, lo que es el cohecho. Pueden coírselos dos juntamente porque se pueden dar simple y sencillamente. Entonces, certeza jurídica. Hay tres personas pensantes, cinco pensantes. Analizan mejor la ley y se ajustan más al derecho. Ahora, ¿qué desventaja tiene? Pues miren, la gran desventaja para el Estado es que es anti-económico. Al Estado le sale caro, caro así simple, pagar más de un juez en un solo tribunal. Pagar trece, pagar cinco, pagar siete, pagar tres. Además, los tribunales de segunda instancia o las abas y apelaciones tienen un salario superior a los jueces. Con eso implica que todavía es más caro todavía. Una gran desventaja. La otra desventaja es que el proceso se vuelve un poco más lento. ¿Por qué se vuelve más lento? Porque hay que discutirlo. Hay que señalar días para discutir en los expedientes. Son tres, hay que escucharlos a los tres, ponerse de acuerdo. A veces no se puede en una sesión ponerse de acuerdo. Hay que diluirla para otro. Alguno de los que están ahí pide que le den tiempo para volver a leer el expediente para poder una mejor falla. O sea, se vuelve engorroso, tardío. Lo contrario, el unipersonal, que no tiene que discutir, es más rápido, es más lento el trámite y las resoluciones que se dicten. Así también, para los órganos encargados, en el caso nuestro de las, primero las comisiones de postulación y segundo el Honorable Congreso de la República, elegir. Elegir, imagina usted, la comisión de postulación es platicada el otro día, que en la última oportunidad, en la Corte Suprema, participaron más de 800 personas. Para esa comisión de postulación, escoger entre esas 800 personas, 26. O en el caso de las salas de apelaciones, más de 1.000, 1.200 personas, escoger 280 para elevárselo al organismo legislativo y que ellos elijan ahí. Es una situación bien complicada, bien difícil, como lo que está ocurriendo ahorita con la elección de fiscal general para la comisión. Es difícil escoger. Claro, aquí la ventaja es que solo es una persona la que va a asumir, no son varios. Pero sí participan varios y todos varios, como ustedes habrán escuchado, la comisión de postulación escoge entre todos los seis que cree y en los perfiles para ocupar ese cargo. Y esa lista de seis se remite, en este caso, al presidente de la República para que sea él quien designe entre los seis la persona que considera es la que va a cumplir la mejor moción. Eso esperamos en bien del país. A eso se refieren los tribunales colegiados. Pero además de esos tribunales colegiados, vamos a ver qué es lo que conocemos como única y doble instancia. Única y doble instancia, fíjense en esto. Única instancia. Quiere decir la única instancia que el proceso se tramita ante un solo juez y ahí termina. No existe el recurso de apelación para que otro superior revise. Por eso se llama única instancia. No se resuelve eso. Única instancia. El proceso lo conoce un juez desde su inicio hasta que termina esa sentencia que ya mencionamos, que la sentencia es el fallo final del juez por medio del cual se termina el conflicto de intereses. Ahí termina. La única instancia. ¿Qué ventajas tiene esta única instancia? Pues tiene algunas ventajas parecidas a los órganos unipersonales. Es un solo juez, es más rápido, no diluye responsabilidad, es más barato. ¿Qué desventajas tiene? Que las personas cuyo fallo no es favorable, se quedan siempre molestos y con la idea de que no fue favorable porque el juez no hizo correctamente las cosas. Porque lamentablemente el recurso de apelación en esta única instancia no es permitido. Y no siendo permitido, nadie va a revisar lo que hicieron. O sea que también es un riesgo eso en cuanto a la escogencia de los jueces. Es una escogencia muy rigurosa porque no va a haber quien revise lo que él haga. Es la única instancia. Contrario a eso está la doble instancia. Las ventajas y desventajas, si ustedes ven, los unipersonales son los mismos de la única instancia. Más baratos, más rápidos, menos problemas de discusión con nadie, no se diluye la responsabilidad. Es lo mismo. Ahora, la doble instancia, eso aquí sucede que el tribunal de primera instancia conoció un proceso. Todas sus incidencias llegó hasta la sentencia. Pero cuando las partes, porque las dos pueden no estar de acuerdo con el fallo, o una de las partes no está de acuerdo con el fallo, hace uso de los medios de impugnación. ¿Y cuáles son los medios de impugnación? Los recursos. Recursos o medios de impugnación son los mismos. ¿Y para qué nos sirve un recurso? Para que otro tribunal de superior jerarquía revise lo que hizo el de menor jerarquía. En nuestro caso es el recurso de apelación, la famosa apelatio. Un tribunal de segunda instancia revisa lo que hizo el primero y si está bien, así lo va a dejar. O sea, el hecho de que una persona que es parte de un proceso no esté conforme, no quiere decir que al apelar vayan a cambiarle el fallo. Si el juez actuó correctamente, así se va a quedar. Si no está bien, pues habrá que cambiarlo. Pero eso de que porque a mí no me parece voy a apelar, lo que ocurre muchas veces es que cuando uno utiliza esos recursos de apelación y no tiene la razón, suele perjudicado porque tiene que pagar lo que ya mencionamos el otro día, las costas procesales. Las costas procesales. O sea, los gastos en que se va incurriendo porque el recurso de apelación implica movimiento de otros tribunales, presentación de memoriales, audiencias, y eso genera gastos para las partes. Y quien pierde tiene que pagar todo eso, por mismo las costas procesales. ¿Qué ventajas tiene la doble instancia? Las mismas que los órganos colegiados. Las mismas ventajas hay certeza jurídica. Las personas están más contentos con el fallo, se ajustan más a derecho. Eso es lo que la gente tiene en su mente, que un tribunal colegiado, como son más de dos, le van a fallar mejor. Las mismas ventajas de los colegiados. Las desventajas son las mismas. Como es un tribunal colegiado, el que revisa lo que hizo el unipersonal, es más caro para el Estado, es más lento en sus resoluciones, se diluye la responsabilidad porque hay que reunirse para discutir cada caso en particular. Y eso implica que el tiempo va corriendo y los procesos se alargan. Eso es las desventajas que tiene el órgano colegiado, que es de doble instancia. Y nuestra ley reconoce la doble instancia. ¿Dónde la encontramos? Leamos, ¿quién me ayuda ahí? Con la ley del organismo judicial en el artículo 59. 59. 59, jóvenes, ¿quién me ayuda? Instancias. ¿Lo puedo leer, licenciado? Me dejemos a Jamie que había empezado y después me ayuda María B. A ver, Jamie. Artículo 59. Instancias. En ningún proceso habrá más de dos instancias. Sí, mire, qué chiquito. Qué chiquito. No hay que preocuparse decir. Quiere decir que en Guatemala no hay más de dos instancias. Primera instancia que conoce el proceso desde que se presenta la demanda hasta que se dicta la sentencia. Terminó. Una persona está inconforme. Se permite la apelación. Se presenta el recurso y se eleva, dice uno. Se eleva. ¿Por qué? Porque el tribunal de segunda instancia que lo va a revisar está en una jerarquía superior. Uno se eleva al tribunal superior. Ese tribunal superior va a revisarlo. Primero, previo a escuchar a las personas cuáles son los motivos de su inconformidad. Momentito, Emerson. ¿Cuáles son los motivos de su inconformidad para conocer de nuevo el asunto? A eso se refiere en las dos instancias. Y no se les olvide. Por la general es que la segunda instancia es un tribunal colegiado. La primera instancia es un tribunal personal. Aunque en la actualidad, en materia penal, hay tribunales de primera instancia que ya son colegiados. ¿Sí, Emerson? ¿Le escucho? Licenciado, esto es lo mismo que el recurso de revocatoria, ¿no? No, no, no. Mire, en el programa hay un tema que se llama de medios de impugnación o de recursos. Y vamos a diferenciar en su momento que es un recurso de revocatoria, que es un recurso de reposición, que es un recurso de apelación, que es un recurso de nulidad. Y hay un recurso extraordinario que se llama casación. Eso vamos a llegar ahí y vamos a explicar en qué necesita cada uno. Pero para que se dé la doble instancia, el recurso único es la apelación. Los recursos que usted menciona existen y sí son de utilidad en los procesos que se ventilan en los tribunales. Pero para que se dé la doble instancia que menciona el artículo 59, que dice que no hay más, eso se refiere exclusivamente a la apelación, la apelación. Y vamos a ver también eso en su momento, el recurso de casación es en las otras instancias. Porque uno dice, mire, primera instancia conoció, terminó la primera instancia y yo apelé. Entonces se va a segunda instancia para que conozcan. Pero dice, pero después procede la casación y es otra tercera instancia. No, no. Vamos a ver en su momento cómo el recurso de casación es un recurso muy especial, muy riguroso, muy delicado para tramitarlo. Y no constituye otra instancia, la misma ley nos regula. Y ya vamos a ver los principios por los cuales no constituyen una tercera instancia. O sea, solo dos instancias. La revocatoria sí existe y la vamos a tener en su momento. ¿Hay alguna duda hasta ahí en lo que son los unipersonales y los colegiados, la única y la doble instancia? Ahí tienen una ventaja. Que las ventajas y desventajas de un órgano unipersonal son las mismas de la única instancia. Las ventajas y desventajas de un órgano colegiado son los mismos de la doble instancia. Ya que ahí ese tema lo agotan de la misma manera. Ahí están las ventajas y desventajas. Son exactamente las mismas. ¿Estamos ahí? ¿Sí me han entendido ese tema? Para que sigamos. Sí, licenciado. Sí, licenciado. No hay nadie más. Bueno, entonces vamos a ver ahora el tema que se llama de los principios. Fíjense bien. Principios de cómo se organizan los tribunales. Principios. El principio básico. Ya lo hemos mencionado aquí varias veces. Decimos que nuestro sistema es democrático, republicano y representativo. Ya hemos mencionado que en nuestro sistema hay tres poderes del Estado. Los tres poderes del Estado son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Ya hemos mencionado que entre ellos no hay subordinación alguna. Son totalmente independientes cada quien en su trabajo o en las funciones que la Constitución le ha asignado. Pues es uno de los principios fundamentales de la Administración de Justicia, la independencia. Ya hemos leído varias veces lo relativo a la independencia judicial. La Constitución es clara. Señala la independencia en la que dice que corresponde únicamente a quién? A la Corte Suprema de Justicia administrar justicia. Y no solo que se admite, sino que se cumpla, que se ejecute lo juzgado. Y de una vez dice la Constitución que ningún otro organismo del Estado puede intervenir en la Administración de Justicia. Es un principio básico para que funcione nuestro sistema de derecho. ¿Eso dónde lo encontramos? Pues primero que nada lo encontramos en el artículo 203. Perdón, creo que estamos primero antes. ¿Alguien se recuerda qué artículo mencionamos donde está la División de Poderes y la Organización del Estado? ¿Alguien se recuerda por ahí? Bueno, leamos el 203 que ya lo hemos leído, pero ahí está el principio de independencia. Recalquemos el principio de independencia y después vamos a recordarnos del artículo ese que se refiere a la división del Estado en los poderes que ya conocemos. 203, Constitución. Sería el artículo 141, Soberanía. Ah, muy bien, Erick. Perdón, ¿quién es Erick? Sí, Erick, lea el 241. Ese es exactamente. Yo no lo recordaba de momento. Gracias. La soberanía radica en el pueblo quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Gracias, Erick. Señálenlo ahí. Ahí empieza el principio de la independencia del organismo judicial. Ahí está claro. Independencia. En el centro general, gracias Erick, sinceramente no me recordaba. Pero vamos a dar un poquito de tiempo a ver si regresa ahí. Pero gracias por auxiliarnos. Bien, ahora leamos el 203 para reafirmar ese principio de independencia. ¿Quién nos ayuda ahí con el 203? Alí creo que ahí había pedido la palabra. Sí. Buenas tardes, licenciado. Artículo 203 de la Constitución Política. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de los juzgados. Por otro lado, los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus relaciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaran contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Gracias, Víctor Augusto. Ahí está, mire, independencia. Si ustedes llevaron la lectura, recalcan la independencia. Empezamos en el 141, como bien lo señaló Erick, pero nos remite al 203. Y en el 205 nos vuelve a hablar de la independencia, pero no solo funcional, así no solo en cuanto a resolver casos. Nos habla también de su independencia económica. El organismo judicial tiene que tener una asignación dentro del presupuesto del Estado para que pueda funcionar correctamente. Y también nos habla de un algo importante, lo que es la selección del personal. La Corte Suprema de Justicia tiene la independencia de escoger a sus jueces y a todo su personal auxiliar. Ya mencionamos quiénes son los personales auxiliares. Secretarios, secretarias, oficiales, notificadores, notificadores, comisarios, todas las personas, todos los que están ahí, ese engranaje le corresponde a la Corte escogerla. Es una de sus atributos en cuanto a su independencia. Leámoslo en el 205, la independencia. Van a ver que habla no solo de resolver, sino también la económica y su selección del personal. ¿Quién nos quiere ayudar ahí con el 205? A ver, Ediberto, Ediberto, ayúdenos. Artículo 205. Garantías del organismo judicial. Se instituye como garantías del organismo judicial las siguientes. A, la independencia funcional. B, la independencia económica. C, la no remoción de los magistrados y jueces de primera instancia, salvo los casos establecidos por la ley. Y D, la selección del personal. Gracias, Ediberto. Ahí está, miren. Que no se les olvide, si ustedes llevan sus apuntes, pongan ahí, artículos 141, 203 y 205, independencia. Independencia, ahí está claro, es independiente. Ahora, la autoridad es otro de los principios que, perdón, antes de nada, también estos principios de la independencia, ya me lo he leído y lo recuerdan ustedes y lo pongan ahí porque pueden volver a leerlo. Lo mostramos en la ley del organismo judicial y lo vimos en el artículo 51, 52 y 57. Apúntenos para ver su lectura, para su mejor comprensión. Ahí están los principios esos de la independencia. El otro principio es la autoridad. ¿A qué se refiere ese principio de la autoridad? Bueno, que no solo la ley se aplica a todos los que vivan en el país, todos los que estén acá, nacionales y extranjeros, sino que también sus resoluciones tienen que ser respetadas. Si no tendría sentido, imagínense ustedes que el juez emite una sentencia o un tribunal colegiado a la corte, y las personas les, ah, no me importa lo que os digan. Ahí está. No se puede. Ese principio de autoridad o de imperio de la ley, que también se le llama. ¿Y a dónde nos vemos con ese imperio de la ley? Pues, leámoslo de nuevo. Artículo quinto de la ley del organismo judicial. ¿Quién más nos ayuda? Artículo quinto. Pues, nadie nos quiere ayudar. Vamos, licenciado. Artículo 5. Ámbito de la aplicación de la ley. El imperio de la ley se extiende a toda persona, nacional o extranjera, residente o en tránsito, salvo las disposiciones del derecho internacional aceptadas por Guatemala, así como a todo el territorio de la república, el cual comprende el suelo, el subsuelo, la zona marítima terrestre, la plataforma continental, la zona de influencia económica y el espacio aéreo, tales como los define las leyes y el derecho internacional. Gracias, gracias. Ahí estamos, ¿verdad? Eso quiere decir que se extiende a todos. Ya vimos en qué casos se aplican las normas internacionales, las citamos el otro día, cuando hablamos en el caso del locurreginaltum, de la ley, de la terrestre a la ley y la ley del domicilio, se recuerdan, ¿verdad? La personalidad de la ley, que acompaña a la persona, que somete a la persona, también lo que vimos en relación con lo que son los actos y contratos. Pero de ahí, recuerden bien, la ley se aplica a todas las personas, a todas las personas que estén en el territorio nacional independiente, que sean nacionales o extranjeros. Bueno, ¿estamos claros hasta ahí? Aparte de eso, vamos a ver lo que es la jerarquía. La jerarquía, ya la leímos. Es decir, superior e inferior. A eso se refiere. Es decir, hay unos tribunales que están, por eso es de alzada, o sea, arriba, que otros. En nuestro caso, escuchen bien esto, en nuestro caso, ¿cómo estamos? Si lo vemos de arriba hacia abajo, jerarquía, vertical, encontramos primero a la Corte Suprema de Justicia, en la jerarquía. Después de la Corte Suprema de Justicia, en esa misma jerarquía, encontramos aquí, a las salas de apelaciones, tribunales de igual categoría. ¿Cuáles son los tribunales? Pues el de lo contencioso, el de cuentas, el de femicidio, esos vienen en la misma categoría de salas de apelaciones. Después de las salas de apelaciones, hacia abajo, aquí encontramos a los jueces de primera instancia. Ya vamos a ver, entre poco, que hay penales civiles laborales, vamos a ver qué se dedica a cada uno. Y después, todavía abajo hay otros más, que son los jueces de paz. Hasta abajo, en la jerarquía. ¿Y dónde encontramos esa jerarquía? Artículo 58, de la ley del organismo judicial. Le damos una leirita. ¿Quién nos ayuda? Buenas tardes, con gusto le ayudo. Vale, estamos ahí, le ayudamos. O escuchamos, perdón. 58, jurisdicción. Ajá. La jurisdicción es única para su ejercicio, se distribuye en los siguientes órganos. A, Corte Suprema de Justicia y sus Cámaras. B, Corte Suprema. C, Magistratura Coordinada de la Jurisdicción de Menores de los Tribunales de Menores. D, Tribunal de lo Contencioso Administrativo. E, Tribunal de la Segunda Instancia de Cuentas. E, perdón, F, Tribunales Militales. G, Juzgados de Primera Instancia. H, Juzgado de Menores. I, Juzgado de Paz o Menores. J, en los demás que establezca la ley. En la denominación de jueces o tribunales que se empleen en las leyes, quedan comprendidos todos los funcionarios del organismo judicial que ejercen jurisdicción, cualesquiera que sea su competencia o categoría. Gracias, Marilín. Ese es, si lo ven, de superior a inferior, vertical. Ahora pueden tomarlo también al revés, pero no hay ningún problema. Primero los jueces de paz, abajo. Abajo, arriba los jueces de paz están los de instancia, después de instancia arriba están las salas de operaciones, los tribunales de igual categoría, y más arriba la Corte Suprema. O sea, a la hora de un examen, no importa si lo ponen vertical hacia abajo o vertical hacia arriba, no hay ningún problema. Ya vamos a conocer también la que es la competencia horizontal, que es distinta. Bien. Pero también tenemos que tener presente que así como tienen su jerarquía, así como tienen su independencia, así como tienen su autoridad, también los jueces y magistrados son responsables en sus funciones. El hecho de que lo nombren a uno juez o lo elijan magistrado, no quiere decir que haga lo que quiera, no, no. Él es responsable de las funciones que le han asignado y tiene responsabilidad de tres clases. Una administrativa, que también se llama disciplinaria, una civil y una penal. ¿A qué se refiere cada una de esas? Disciplinaria o administrativa, el juez es el jefe máximo del tribunal. Él es el responsable de lo que ahí suceda. Él debe tener el orden en las personas que le auxilian y el respeto a las personas que llegan y también entre los mismos compañeros. Él debe estar atento a lo que ahí sucede. No puede diluir su responsabilidad en otra persona. El secretario, si bien es cierto, es su principal auxiliar, como dicen normalmente, su mano derecha, tampoco le puede dejar que haga lo que quiera. El juez es el responsable y el magistrado también. Están encargados del orden y tienen que poner el ejemplo. Si el señor juez o el señor magistrado, imagínense ustedes, llega en un estado de ebriedad. Porque se han dado, algunos casos se han dado, por eso les menciono eso. Pues ahí no le está dañando a nadie en particular, me refiero a las personas que ejercen, que están ahí llevando un juicio, pero no le molesta a ellos. No es un delito, pero sí es una falta grave por la que puede ser destituido. Inician un procedimiento disciplinario, pueden sancionarlo por X días, como sin goce de sueldo o destitución. También él tiene que dar el ejemplo. No puede permitir también que el personal llegue también así. Tiene que llegar presentable. Si ustedes ven el juez, ¿cuál es la imagen del juez? Una persona bien vestida, con su traje formal. Esa es la imagen que tenemos de los abogados y de los jueces. Ustedes no lo ven en ninguna otra profesión. Si son observadores, se dan cuenta. ¿El médico qué carga? Pues él anda vestido de blanco, de celeste, de negro, según su especialidad. Pero si ustedes ven, no es un traje formal. Ellos usan sus batas y sus zapatos cómodos. Ustedes los ven. Un ingeniero, bueno, si es un ingeniero agrónomo, ¿cómo lo van a encontrar? Con pantalón de lona, con botas, en el campo, ahora con camisas, vaqueras, sombrero. El agrónomo no va a andar en el campo con un traje. Un ingeniero civil, pues, andan en similares condiciones. O sea, que si ustedes ven, el abogado, el juez, va intachable. Y no solo el personal, tiene que ir así. Hay normas éticas en los organismos del Estado, especialmente en los judiciarios. No se puede permitir que lleguen a trabajar en pantalón de lona, con camisas, cuadros, con tenis. Esas son faltas disciplinarias que los sancionan. Incluso hay normas que prohíben que algunas damas lleven los vestidos demasiado cortos o las blusas transparentes porque no llegan a exhibir, se llegan a trabajar. No es un lugar apropiado para eso. ¿Y qué sucede? Pues hay normas que les sancionan. Quizá la primera vez, pues, un llamado de atención y persiste un acta para mandar a los regímenes, que se llaman así, el regímenes disciplinario, y ahí que vean qué sanción le ponen. Esa es una responsabilidad que tiene el juez y todo el personal. Todo el personal. Así de sí. Pero también hay la responsabilidad civil. Les mencionaba hace un rato la responsabilidad civil. ¿A qué se refiere la responsabilidad civil? Pues el juez en sus resoluciones, fíjese bien, la primera es conducta del juez, ¿verdad? En la otra, en sus resoluciones, en lo que escribe ahí, puede dañar a las personas de seguridad civil por negligencia, por imprudencia, por impericia. Puede fallar mal. Esos son los casos de los tribunales unipersonales, donde no hay doble instancia. Puede incluir en eso. y una persona particular afectada puede demandarlo porque le causó daños y tiene que reparar esos daños civiles. Y bueno, él no es el juez, pero el hecho que sea bueno quiere decir que sea el todopoderoso y que resuelva como quiera. No, no, no. Usted es responsable y puede responder con su salario y con sus bienes si las cosas las hace mal porque se supone que usted está preparado para esta función. Usted estudió para esta función, se graduó y quise e ingresó a la Escuela de Estudios Judiciales y aprobó el curso para ser juez. Usted tiene mucho cuidado con lo que usted resuelve. Y no sé, yo les hice una vez, se los dije, en estos casos cuando los jueces están frente a los expedientes para resolver, que los jueces ahí no tienen corazón, ahí lo que tienen es una piedra, ahí uno puede ponerse de sentimientos de nada, uno puede decir, ah, es que pobrecito, no voy a afectar, mejor resuelve otra forma. No, no. El juez es imparcial. Interpreta la ley como le ordena la ley judicial, si no interpreta porque no hay ley, la integra y falla. Y ahí le hemos leído el artículo 15 que le obliga a resolver. O sea, si resuelve mal, por negligencia, por imprudencia, o porque no es un perito de la materia y se metió a hacerlo, él responde por daños y perjuicios. El juez necesita auxiliares en su función porque no lo sabe todo. Habrá procesos en los que él necesita auxiliarse de un ingeniero para que le hable de su proceso que están discutiendo el problema de una construcción. Él no es experto en eso y aunque fuera ingeniero no está contratado para eso. El problema de lesiones, él tendrá que auxiliarse de médicos en el Servicio Médico Forense en la actualidad pero si él no lo hace se cree él que sabe también de medicina y que lo sabe todo y falla mal pues causa daños a las personas y tendrá que responder por ellas desde el punto de vista económico. Por eso se llama responsabilidad civil económico. Pero también hay penal en lo que les explicaba hace un rato que puede darse el cohecho el prevaricato también puede emitirse resoluciones violatorias a la constitución ¿qué sucede ahí? Hay delito entonces si hay delito ¿qué pasa? Pues habrá que iniciar el proceso penal al juez o al magistrado que corresponda solo que no olvidemos que en el caso de la responsabilidad penal hay una figura que se llama antejuicio el que no juez o magistrado no se le puede iniciar el proceso inmediatamente tiene que hacerse un estudio para ver si los hechos que le diga son o no o pueden ser o no delitos para iniciar un proceso ¿y el antejuicio dónde lo tenemos? Lo tenemos en la constitución es una garantía que no va a estar molestándolo cualquiera también ah yo voy a iniciar un proceso penal por ese juez porque no me agrada como le suelo o me va a resolver mal y antes de comenzar a lo mejor iniciar un juicio penal no hay una figura del antejuicio para todos los jueces y magistrados sin importar en qué ramo estén trabajando o donde ejercen su función de administrar justicia veamos el creo que es 206 me parece de la constitución 206 que habla del antejuicio si licenciado por favor Carol artículo 206 derecho de antejuicio para magistrados y jueces los magistrados y jueces considerando el derecho de antejuicio en la forma que lo determine la ley el congreso de la república tiene competencia para declarar si alugar o no a formación de causa contra el presidente del organismo judicial y los magistrados de la corte suprema de justicia corresponde a esta última la competencia en relación a los otros magistrados y jueces gracias gracias Carlos no es nada más de que yo estoy seguro que aquí hay un delito como es un delito voy a ir a poner una denuncia en contra del juez para que lo investiguen y ya bueno ustedes habrán escuchado que plantean antejuicio en las noticias estamos viendo constantemente que plantean antejuicio en contra de jueces y magistrados es porque la persona la persona cree que el actuar del juez o su conducta encuadra en una figura delictiva bueno habrá que analizarlo se nombra un juez pesquisidor se le llama o magistrado pesquisidor o el congreso de la república una comisión pesquisidora para que hagan las indagaciones primero hay que ver si realmente es un hecho delictivo porque si no lo es es un desgaste para los organismos del estado y al final no había nada no hay que ver eso antes si es con mayor razón habrá que hacerle seguir el proceso y si es culpable pues sancionarlo porque él no está ahí para que haga lo que quiera y menos en cuestión de delitos por el cohecho por ejemplo él puede querer ganar mucho dinero pero el que quiera ganar mucho dinero no quiere decir que pueda prestarse a cosas anómalas para eso tiene un salario ahora si el salario no le parece porque para él es muy poco pues que busque otro trabajo en otro lado así de simple no puede justificar que porque gana poco o bueno usted aceptó las condiciones si el salario para usted no era favorable y eso le hace pensar en que usted va a cometer aquí cohecho si está equivocado ahí es un problema y no solo es la sanción penal de que ya los condenaron porque como usted dice cohecho sino que también le inhabilitan mire emerso perdón si emerso mire donde le pueden pagar más mire emerso pero lo que pasa es que depende de la posición en que está la persona porque por ejemplo yo puedo decir como profesor universitario a mí me pagan bien gracias a Dios no necesito ir de juez porque de juez me pueden pagar lo mismo o menos para otra persona puede decir mire yo soy juez y tal vez me pagan un poquito menos de profesor universitario pero me siento mejor aquí estoy más a gusto y hago las cosas que quiero ya que eso es un algo como le llamo bien difícil para las personas permítame un segundo Juanes permítame un segundo perdón Juanes me interrumpió uno de mis hijos con un asuntito ahí que para él es importante también yo le decía el hecho de decir donde me pagan más por ejemplo que hay que valorar realmente solo lo económico por decir bueno a mí me pagan por decir cinco mil quetzales ya estuvo pero hay otras cosas que también cumplimentan los salarios un horario una ayuda un lugar a mí donde trabajan donde tiene todo le prestan le dan todo lo que necesite su material para trabajar una computadora su silla su escritorio todo teléfono o sea todo eso hay que verlo puede decir bueno a mí me pagan mejor si me voy a ministerio público puede ser que el salario sea mejor pero puede ser que el horario sea más estresante puede ser que le toque correr más y no no la verdad es que me dirán que mejor me daba de juez ahí me estaba más tranquilo o sea eso de dónde pagan más es una cuestión claro hay una escala de salarios que hay establecido de acuerdo a lo que uno hace a los parámetros pero eso también es parte subjetiva de la persona yo puedo estar muy contento con el manejo me pague al otro puede decir ¿cómo se conforma con tan poco que le paga la universidad? u otro puede decir ¿qué tanto le paga la universidad para lo que hace? sea eso muy subjetivo pero creo que la ventaja es que si queremos conocer los salarios de profesionales pues no tenemos ningún problema entramos a la página a la página del estado y ahí vemos los salarios ya ven ahorita hace unos días había un problema no sé si se dieron cuenta en las noticias que el presidente saliente del honorable congreso quería que los quitaran de guatenóminas para que no la gente no se enterara cuánto ganan ahí o cuántos sus asesores especialmente no sé si se dieron cuenta hasta eso que fue un problema entre los mismos de los señores diputados y al final retrocedieron eso porque no puede sacar a nadie de guatenóminas y ahí están los salarios de todos los empleados del estado cuánto gana de acuerdo al puesto que tienen estamos ahí más o menos Emerson si muchas gracias licenciado bueno entonces ahí no se les olvide tres clases de responsabilidad disciplinaria que afecta directamente el orden la estructura la tranquilidad del tribunal civil es porque civil puede causar daños sin ser un delito pero le causa a ellos a las partes y lo penal es que la conducta del juez o magistrado encuadra definitivamente en un hecho delictivo en estos casos de lo penal procede el antejuicio en lo civil no hay antejuicio tampoco lo hay en lo administrativo o disciplinario ahí no en lo penal sí porque es una figura delictiva porque también las consecuencias que son terribles en lo disciplinario porque son despedidos en lo civil hay que pagar los daños que se ocasionaron pero lo penal no solo lo condenan a un delito por el delito que cometió a prisión sino que además de eso lo inhabilitan una persona que como juez estuvo presa ni en la legal trabajo en ningún lado nunca ¿quién le va a confiar? nadie o sea las consecuencias además que hayan sus antecedentes penales manchados su conducta va sacando antecedentes penales ahí sale que está sujeto estuvo sujeto a un proceso y fue sancionado claro los antecedentes como se dice normalmente en la práctica de los generales se pueden limpiar sí pero si se pide un informe detallado de toda su conducta van a ver que aunque los antecedentes hagan limpios hay un historial que se lo puede certificar a cualquiera y puede decir mire sí pero hace 10 años o hace 15 años el comité tal delictio fue sancionado que ahorita esos antecedentes ya están limpios porque ya transcurrió el tiempo que dice la ley y ya no hay problema pero él hizo eso o sea es el problema no se les olvide en ese tipo de conductas en cuanto a lo que es la responsabilidad disciplinaria o administrativa civil y penal aparte de eso ya hemos mencionado que ¿quiénes son los titulares de un órgano jurisdiccional? los jueces los jueces son los titulares son los responsables como acabamos de señalar ellos son los que administran justicia los que tienen que responderle a la gente sus pretensiones sí o no pero tienen que resolver la verdad y abrimos el artículo 15 pero serán circunstancias en la que el titular del órgano jurisdiccional el juez o el magistrado o los magistrados no pueden conocer un caso específico fíjense en eso puede darse el caso que los jueces o los magistrados no puedan ejercer su función ¿por qué? porque hay dudas de su función hay dudas o tiene intereses ¿qué intereses? está involucrado su familiar en el asunto puede ser también que tenga parentesco con cualquiera de los otros que participa en un juicio también puede ser que él viva en la casa de alguno de ellos eso se llaman impedimentos los impedimentos las excusas y las recusaciones cuando un juez o magistrado tiene impedimento debe excusarse de conocer dice no yo tengo impedimento no puedo conocer aquí presento mi excusa y claro pues excusa y si la excusa le avisan a las partes y dicen que si es cierto pues el proceso se lo pasan a otro juez no porque el juez se excusó y a nadie le va a resolver no no se excusa pero cuando hay causa de que el juez se excuse y no lo hace él sabe muy bien y las partes también lo saben entonces se da lo que se llama la recusación escuchen eso impedimentos y excusas el juez tiene impedimento y se excusa no se excusa pero tiene impedimento tiene motivo de excusa y las partes lo recusan recusación eso lo encontramos en la ley del reglamento judicial quien nos ayuda con el artículo 122 solo aclarando son circunstancias antes de que vean son circunstancias que ponen en duda la función del juzgador cuando no se excusa cuando él se excusa pues está consciente de que hay causas que le obligan a no conocer para no incurrir problemas de responsabilidad administrativa civil o penal veamos ahora el 122 quien me ayuda por el 122 ley del organismo judicial sí licenciado a ver a ver caro ayúdenos caro gracias ponnos ayuda dilberto la siguiente sí caro artículo 22 impedimentos son impedimentos no pero un carro 122 122 del ley del organismo judicial quizá yo le escuché mal solo le escuché 22 usted empezó bien pero tal vez yo le escuché mal por eso le recalqué 122 pero si va bien 122 impedimentos así es ahí vamos caro gracias bueno licenciado dice son impedimentos para que un juez conozca un asunto determinado inciso a ser parte en el asunto inciso b haber sido el juez o alguno de sus parientes asesor abogado o perito en el asunto inciso c tener el juez o alguno de sus parientes interés directo o indirecto en el asunto inciso d tener el juez parentesco con alguna de las partes inciso e ser el juez superior pariente del inferior cuyas providencias pendan ante aquel inciso f haber aceptado el juez o alguno de sus parientes herencia legado o donación de alguna de las partes inciso g ser el juez socio o partícipe con alguna de las partes inciso h haber conocido en otra instancia o en ocasión en el mismo asunto gracias caro esos son impedimentos el juez si está en eso él no puede conocer el asunto hace manifiesta a las personas al demandante y al demandado o al sujeto activo que él no puede conocer porque tiene impedimento mire yo tengo interés en ese asunto o yo fui abogado de uno de ustedes en su momento o el ciudad dicta un fallo lo van a ustedes apelar y el juez superior es mi hermano no se puede va a ser un problema así de oh mire está demandando mi familiar o mi primo yo no puedo participar ahí tiene impedimento y decíamos que como consecuencia también hay causas de excusa y las excusas están en el 123 ahí nos ayuda Edilberto artículo 123 excusas los jueces deben excusarse de otros casos siguientes a cuando tengan amistad íntima o relaciones con algunas de las partes que a que a juicio del tribunal según las pruebas y circunstancias hagan dudar de la imparcialidad del juzgador p cuando el juez o sus descendientes tengan concertado matrimonio con alguna de las partes o con parientes con sanguíneos de alguna de ellas c cuando el juez viva en la misma casa de alguna de las de algunas de las partes exceptuándose el caso de hoteles o pensiones d cuando el juez haya intervenido en el asunto del que resulta el litigio e cuando el juez o sus parientes hayan sido tutores protutores guardadores mandantes o mandatorios de alguna de las partes o de sus descendientes cónyuges o hermanos f cuando la esposa o los parientes con sanguíneos del juez hayan aceptado herencia legado o donación de alguna de las partes g cuando alguna de las partes sea comensal o dependiente del juez o este de aquellas h cuando el juez su esposa descendientes ascendientes hermanos o alguna de las partes hayan otorgado un contrato escrito del que resulte una relación jurídica que aproveche o dañe al juez o cualquiera de sus parientes mencionados y cuando el juez su esposa o parientes con sanguíneos tengan juicio pendiente con alguna de las partes o lo hayan tenido un año antes j cuando el juez antes de resolver haya extremado extremado opinión en el asunto que se ventila cuando el asunto pueda resultar daño o provecho para los intereses del juez su esposa o alguno de sus parientes con sanguíneos k cuando el juez su esposa o alguno de sus parientes con sanguíneos tenga enemistad grave con alguna de las partes se presume que haya enemistad grave por haber dañado o intentado dañar una de las partes al juez y este a cualquiera de aquellos en su persona su honor o sus bienes o a los parientes de unos de los mencionados en este inicio en las causas criminales la la acusación o denuncia es motivo perpetuo de excusa pero no será el antejuicio causa de recusación ni de excusa ni de magistrados o jueces en los asuntos que estuvieran bajo su jurisdicción y por los cuales se hubiese iniciado sino desde el momento en que se declarare que haya lugar a formación de causa solamente es un poquito largo lo canse ahí pero es bueno que sepamos que esos son los impedimentos y las excusas por lo que el titular de la ONU no puede conocer un caso él tiene independencia ya lo vimos tiene responsabilidad tiene jerarquía pero no debe en ningún momento olvidar que puede estar influido en circunstancias subjetivas que le induzcan a fallar mal si miren si un mi hermano si un mi hermano está sujeto ahorita un momentito de emersión si un mi hermano está en un proceso yo soy el juez no voy a fallar en contra de él o póngase que yo tenga una enemistad con mi hermano lo voy a afectar entonces lo correcto es que me excuse porque yo tengo un impedimento ahí eso era normal que se haga siempre el juez es una persona imparcial una persona que razona una persona que tiene preparación académica no puede prestarse ese tipo de circunstancias esas son las causas la excusa y los impedimentos si emerson escuchamos se levantó la mano una consulta la recusación prácticamente son las mismas de eso eso vamos entonces le decía gracias gracias emerson miren está el impedimento y está la excusa usted es el titular usted es el juez usted es la persona responsable de lo que sucede en un tribunal y usted está consciente que tiene impedimento está consciente de que hay motivo de excusarse y no lo hace no lo hace que me queda a mí que soy el demandante o que soy el demandado no puedo yo permitir que usted siga conociendo en ese caso porque sabemos todos que usted en su en su apreciación subjetiva en su opinión subjetiva va a fallar de una forma que no es la adecuada entonces que me queda la ley me da la otra opción que usted bien mencionaba emerson recusar al juez entonces el juez mire usted tiene impedimento o usted tiene causa de excusa y no lo hace se debe esperar que lo haga porque usted es una persona imparcial una persona un profesional del derecho tiene que hacerlo pero uno lo hace es decir yo no lo hago yo aquí quien va a saber que yo tuve problemas con él o quien va a saber que este no es mi amigo quien lo va a saber claro que si recuerden una palabra muy cierta no hay una frase muy cierta no hay nada oculto bajo el sol así de simple y alguien lo sabe alguien lo dice por eso cuidado con lo que hay toda la vida porque no hay nada oculto bajo el sol entonces ahí está la recusación y donde encontramos la recusación en el 125 quien nos ayuda con el 125 125 jóvenes voy a oler va a dar el segundo no de mes dice las excusas y recusaciones son perdón recusación son causas de recusación las mismas de los impedimentos y de las excusas la recusación no tendrá efectos suspensivos y el asunto continuará su trámite hasta que se encuentre en estado de resolver en forma definitiva si se tratara de materia penal la recusación deberá resolverse antes de iniciarse el debate pero si la recusación se declarare procedente serán nulas las dirigencias practicadas desde la fecha en que se presentó la recusación si la recusación se declara improcedente se impondrá al recusante una multa de 500 mil perdón de 500 a mil quetzales por no corresponderles conocer de fondo el asunto no podrán ser recusados los miembros del tribunal que conozcan una recusación gracias pues ahí estamos son circunstancias que evitan que un juez conozca o que hace que un juez se separe del conocimiento de una causa lo normal es que lo haga sin que nadie uno debe confiar plenamente en los grados tradicionales mire yo tengo interés en esto bueno no decir oye somos amigos ayúdame aquí quien va a saber que sos mi amigo alguien lo sabe y el problema es que si no se excusa lo van a recusar el problema es que aparte de recusarlo todo lo que hizo es nulo si se llega a demostrar que es cierto y además de eso le pueden poner sanciones económicas vale la pena eso no solo desgastamos al organismo judicial y nos desgastamos nosotros como jueces cuando somos jueces la gente se le pierde con esa no el juez hace las cosas indebidas y empieza y cuando llega su terminal superior simplemente ya no lo vuelven a contratar o sea que debe no tener cuidado cuando uno tiene aspiraciones a ejercer funciones de administrar justicia no solo en eso también como abogado litigante debe cuidarse debe cuidarse porque no sabe uno como va a encontrarse a 5, 10, 15 años 20 años ustedes habrán escuchado la frase esa a toda persona lo alcanza su pasado y es cierto es cierto a todo nos alcanza nuestro pasado pues como es eso voy a dar un ejemplo sencillo para que entendamos que es eso de que a todo nos alcanza nuestro pasado hoy estamos por ejemplo en 16 hoy 16 ¿no? si hoy 16 de febrero ¿estoy bien o estoy mal? si les ando si nos señalan el examen ¿para cuándo? ¿cuándo tenemos el primer parcial? el 21 de febrero ¿qué sucede? lunes 21 el otro lunes ¿qué sucede? si ustedes estudian bien hoy miércoles jueves vienes sábado domingo lunes y llegan el examen y ganaron ¿qué pasó hoy? nos alcanzó su pasado el pasado de hoy nos alcanzó allá ganaron porque estudiaron en estos días o a la inversa falta todavía falta jueves viernes sábado domingo además eso está re fácil hay una leidita un rato antes del examen es a las 8 de noche pues es una hora que no sé si a esa hora va a ser o a qué hora pero una leidita ya estuvo perdió lo alcanzó su pasado debió haber estudiado antes y no lo hizo lo alcanzó su pasado perdió y así es la vida así es la vida a toda persona lo alcanza su pasado entonces pensemos en nuestro futuro ¿qué queremos que nos alcance el día de mañana? cosas buenas cosas malas ¿qué queremos? una decisión personal bien alguna duda adicional porque con eso terminamos el tema de los órganos jurisdiccionales si Scarlett escucho buenas noches licenciado disculpe solo con una pregunta ¿será que puedo quedarme al final a hablar con usted de algo? claro que sí claro que sí gracias bien el miércoles del examen me dice Víctor Augusto el miércoles Víctor ya no tenemos nosotros oficialmente en la página todavía no tenemos los datos de los exámenes alguien lo compartió ahí pero oficial en la página no tenemos bueno primero dos el viernes ya lo tenemos bueno si es el lunes o si es el miércoles ¿qué vamos a evaluar? vamos a evaluar lo que hemos visto y lo que veamos el viernes hasta ahí disculpe ¿qué plataforma va a examinar usted? en el claro claro no se complique usted nos va a mandar el ahí se los mando el link no tengan pena no lo mandé va a salir publicado va a salir la publicación y hasta ahí no tengan pena gracias bueno entonces licenciado disculpe sí claro usted dará algún breve repaso el viernes no no claro fíjese que por dos razones no la primera es porque el primer día no creo que dos días no pudimos recibir clases una porque no estaba bien la plataforma no sé qué pasó otro día entonces perdimos dos clases entonces lo que vamos a ver el día viernes va a ser parte del examen y lo que toca ver el lunes también en la parte del examen pero no quiero recargarlos o sea lo del lunes va a ser para el segundo examen pero si hubiéramos tenido las clases como estaban programadas los temas los hubiéramos adoptado el viernes entonces hubiera habido opción de repasar un poquito pero de repente podemos hacerlo nos damos unos minutos ahí para que ustedes el día perdón el día lunes me dan algunas algunas observaciones yo con mucho gusto les ayudo pero no podemos de todo el periodo hacerlo tal vez podemos dar unos 10-15 minutos va a 20 minutos lo más por algunas cositas que ustedes crean necesarias con mucho gusto pero no, no podemos gracias licenciado yo lo he hecho les dejo y lo repasamos completo todo lo que vamos a evaluar pero en estas circunstancias ya perdimos necesariamente dos clases entonces el lunes por favor el viernes perdón vamos de nuevo a la misma hora licenciado perdón ¿cuánto tiempo darás el examen? sigue ¿cuánto tiempo darás para el examen? una hora es suficiente muy bien muchas gracias gracias feliz noche igualmente feliz noche feliz noche que no había que debo cuidar antes de terminar han equipado la palabra licenciado buenas noches les saluda Milton Vineda una molestia fíjese que normalmente los días que hay exámenes no recibimos clases y el lunes tenemos exámenes de derecho constitucional seguramente me imagino que no vamos a poder recibir clases bueno ¿se está programado o no? bueno mire ¿a qué hora están programados los exámenes? normalmente los programas a las 6 de la tarde bueno entonces no podemos entonces lo que agotemos el viernes agotemos los temas que me faltan que va a ser la jurisdicción y tal vez podemos ver la competencia fíjense bien eso y si nos queda tratamos de ver si nos quedan unos 15 minutos antes de que terminemos y hacer algunas dudas para los compañeros el día a día ¿les parece? pero este viernes todavía no tenemos clases no tenemos exámenes ¿el viernes? este viernes todavía no tenemos exámenes los exámenes empiezan la siguiente semana por eso el viernes tenemos clase agotamos el tema que necesito voy a tratar de resumírselos para que unos 15 minutos antes platiquemos algunas dudas que tengan el lunes definitivamente si hay exámenes no podemos no ya lo menciono ¿está bien? entonces el miércoles es el miércoles ¿verdad? esa es la publicación bien bueno nos vemos primero Dios el viernes nos vemos y terminamos el tema que vamos a evaluar bien licenciado quisiera saber si puedo hablar si es carlos digan el escucho cuando salgan los compañeros es algo personal bueno entonces dejemos que salgan un poquito y y vemos porque recuérdese que tengo que empezar en la otra clase también pero le damos un par de segundos en lo que todos en lo que se queda solo usted gracias 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 ahora si es carlet si licenciado disculpe voy a encender mi cámara fíjese que yo le quería comentar algo rápidamente más que todo preguntarle fíjese que usted bien sabe que todos estamos aquí en la universidad pues para superarnos pero asimismo para poder superarnos necesitamos ingresos y dice que alrededor del año pasado y este año he estado metiendo papelerías gracias a dios me acaban de llamar de Banro Real y pues ayer fui a firmar contrato y les comentaba yo lo de mis estudios y lo de mis parciales pero me indicaban que a la agencia no se puede ingresar dispositivos como una computadora para realizar el examen entonces ellos me comentaban que tal vez sería una opción hablar con los catedráticos para ver si se podría hacer el parcial en un horario un poquito más tarde del horario estipulado que es a las 6 el horario normal pero no sé si usted estaría en la disponibilidad licenciado de hacerme el examen un poquito más tarde mire Scarlett fíjese que siempre hay problemas con algunos que otros compañeros que no pueden exigenarse por razones de trabajo de salud y muchas cosas y entonces nos ponemos de acuerdo para ayudar a los compañeros en un examen que llamémosle extraordinario yo se los voy a hacer o extemporáneo ya que si usted tiene problemas en su trabajo vamos a buscar la manera de ayudarle en eso para que así no digo esto porque no puede decirle solo usted porque generalmente hay otros compañeros en las mismas circunstancias cuando yo sepa cuántos son son 3 son 5 son 10 los decentos ya nos ponemos de acuerdo para ayudarlos a todos y ese examen si sería un poquito más tarde de lo regular licenciado pues nos ponemos de acuerdo hasta con el día para ayudar a todos vaya está bien muchas gracias muchas gracias feliz noche adiós lo que nos ponemos de acuerdo Gracias por ver el video.